Preocupados por el riesgo que existe, padres de familia y docentes del Jardín de Niños, María Lorenza y Nojosa García, situado en el fraccionamiento Lomas de San Juan, extendieron un llamado a las autoridades para que se atienda el tiradero clandestino que se encuentra en el terreno baldío, ubicado a las espaldas de dicha institución. Cuestión ambiental más que nada, porque como están aquí los carretoneros, recogen basura, me imagino que, no sé, dejan animales muertos o no sé, pero sí se huele muy feo, en ocasiones no se aguanta el olor hasta acá. A decir de la directora, en diversas ocasiones han reportado el desperfecto, sin embargo, no ha sido atendido, lo que genera preocupación, ya que dentro del plantel se atienden a más de 170 menores durante ocho horas al día. Yo he hablado también de limpieza, señorita, es un jardín de niños, donde como se preparan alimentos, todos los días es demasiado lo que sale. A decir de los padres de familia, el problema se debe a que algunos carretoneros depositan los desechos en el predio baldío. Mucha hierba y queman basura ahí atrás y todo ese humo se viene hacia acá a los niños y pues también hay mucho animal muerto. Es por eso que piden la atención de las autoridades para que regulen este problema y se garantice el bienestar de sus hijos. Que atiendan las escuelas, que son más importantes, los alrededores de las escuelas, por las víboras, por las alacranes, arañas, o sea, los niños se asustan, más que nada. Es lo que le deben poner atención las escuelas primero. Reportó para Telediario Ramón Carrión.